La Biblia ¿Tienes curiosidad por probarlas? ¿Debería? Ya he usado antes bombas de humo, con resultados variables. Pero no como estas. Tenemos una fórmula para producir un humo oscuro y denso. Lanza una de estas y tu vista será inútil. Tendrás que usar tu oído y los demás sentidos que hayas cultivado. ¿Demás sentidos? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Corre la voz, Ezio. De que eres un hombre especial, con extraños dones. No lo comentes por ahí. No lo comentes por aquí. No lo comentes por aquí. Una bomba de algún tipo. ¿Qué haces? Tened cuidado. Aquí no puede haber campesinos. ¡Eh! No puedes estar aquí. ¡Lárgate! Nada. Seguro que estoy exagerando. Dame una moneda por pequeña que sea. Estoy a las puertas de la muerte. Dame una moneda. Dame una moneda. Dame una moneda. ¡Pues es que esa idea! La moneda. gehört.